En Suipacha nos vamos al encuentro del Intendente Municipal del Partido de Suipacha de Trata de Alejandro Federico. Alejandro, buenas noches, Juan y Juan Meri te saludan, ¿cómo va? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá desde Suipacha, bueno, gracias por el llamado y un saludo a la televivencia. Bueno, muchas gracias por recibirnos, Alejandro, siempre tan gentil y cordial, gente de Suipacha cordial por naturaleza. Debe estar fresco allí. Sí, sí, estos días se ha notado que estamos ya entrando en una época de frío, así que, y más a esta hora, ¿no? Sí, cae la tarde y se viene el frío. Bueno, Alejandro, primero preguntarte por la situación epidemiológica de COVID-19 en Suipacha, nosotros todos los días, aquí pasamos el informe, que bueno, se mantiene, digamos, con números estables después de algún pico que hubo esas algunas semanas, ¿no? Sí, bueno, es así. La segunda ola, la verdad que nos ha llegado fuerte, como le ha llegado a todos. En realidad, si comparamos con el principio de año y con el fin del pasado, no estamos mucho más complicados en lo que es cantidad. Sí, lo que es cierto es que, bueno, el virus está mucho más fuerte, que las personas infectadas, lamentablemente, tardan un poco más en recuperarse y ha aumentado, lamentablemente, la cantidad de fallecidos, ¿no? Sobre 26 que tenemos, alrededor de 11 fueron en este periodo de lo que va en el año 21. Esto demuestra incluso, insisto con esto, que esta segunda ola es mucho más fuerte que la primera, desde la fortaleza de ese virus, el tema de cepas nuevas. Bueno, no hemos sido la excepción. Entonces, sí, lo que ha sucedido, insisto, es que los casos tal vez no hayan sido de tanta magnitud como la de principio de año o fin del año pasado, pero bueno, con esta particularidad, ¿no es cierto? Alejandro, pese a esto, Suipacha se mantiene en fase 3. Había algún comentario, ¿no?, de que iba a retroceder de fase. Afortunadamente, hoy, en diálogo con las autoridades de la provincia, bueno, se ratifica esta fase 3 en Suipacha. Así es, sí, nosotros estábamos en fase 3. La verdad que los casos que han venido aconteciendo, por ahí nos ponía un poquito en alerta, porque la posibilidad de que descendiéramos existía. Pero bueno, hoy nos informaron temprano de Jefatura de Gabinete que nuestra ciudad continúa todavía en fase 3. Esto va a ser hasta la semana que viene, ya sabemos que el 21 es el periodo donde finaliza esta última disposición que tomó el Gobierno Nacional y ahí veremos cómo seguimos, ¿no? Por supuesto que la fase 3, cumpliendo con los protocolos que la provincia dice, permitiendo lo que se puede, no permitiendo lo que no se puede. Y bueno, siempre, como digo, la verdad, contando y notando que la gente, por ahora, que realmente está haciendo un esfuerzo. También es cierto que nosotros no podemos ir más allá de eso. Tal vez haya otras localidades que han tomado medidas más restrictivas por motus propios. Nosotros siempre nos hemos manejado con la decisión que toma el Gobierno de la provincia, porque me parece que es la más justa. Es un respaldo para nosotros. También se entiende que la actividad comercial, la actividad laboral, todo tipo de actividades que van por fuera de lo que la salud propiamente indica, tienen que continuar. De hecho, el propio municipio tiene que continuar haciendo tareas. Así que bueno, dentro de ese marco, estamos transcurriendo esta segunda ola, con un hospital que está al límite, no sobra nada, pero tampoco está corapsado. Y bueno, en este momento tenemos alrededor de 100 personas activas, la mitad borrado positivo por hisopados, un 60%, más o menos un 40% de lo que se llama anexo. Y bueno, y después se nos ha despertado un foco puntual en la fábrica de la Zipachense, en alguna metalúrgica, o sea, lugares de mucho personal, que evidentemente es donde lamentablemente nos ha tocado sufrir un poquito más estas consecuencias. Pero bueno, trabajando en conjunto con sus ciudades, estando presente con la posibilidad de que haya testeos masivos, cosas que se están haciendo, y bueno, y de esa manera ir llevándose adelante todo esto. Y también contando con la colaboración de vecinos, de empresarios, de comerciantes, que por ejemplo han donado esta semana que pasó unos cascos, que son los que reemplazan al respirador que ya todos conocemos. Es un nuevo formato, que se le da técnicamente a esta situación de poder lograr que la gente pueda renovar su oxígeno, su aire. Y bueno, hemos recibido cuatro de estos elementos, así que aprovecho públicamente para agradecer a todos los que colaboraron en esto, y así seguir trabajando, bueno, y poniendo en el pecho las balas, como se dice habitualmente. Importante donación, porque obviamente hablamos de insumos que no son para nada baratos. Sí, es así, es lo que vos decís. Nosotros hemos realmente hecho una inversión importante de un año a otro, teniendo en cuenta lo de la pandemia, en el área de salud específicamente, más allá de lo presupuestado, ejecutamos mucho más dinero, y tenemos todavía para este año presupuestado mucha más cantidad, porque la verdad que esto se soluciona con recursos. Recursos que la provincia envía, no como uno quisiera, pero igual estamos presentes para tratar de reemplazar aquel acompañamiento que por ahí no se ve como quisiéramos, pero bueno, y insisto con esto, es un pueblo muy solidario nuestro, así que así como fue en su principio, o en el principio de todo esto, donde colaboraron con respiradores, donde se contó con recursos para ampliar la cantidad de camas en la terapia intensiva, bueno, de esta manera ahora, para esta segunda ola, la colaboración de estos elementos técnicos, la verdad nos viene muy bien. Sin duda, Intendente, recién antes de presentar la nota, decíamos que en más allá de la pandemia, de todas las acciones para hacerle frente, como decía, para poner el pecho, para poner el cuerpo, los gobiernos municipales tienen que seguir su rumbo habitual, solucionando los problemas de la gente, estando al lado del vecino, y encarando aquellas obras y proyectos que seguramente tenían en carpeta antes de la pandemia. Hoy no, en los últimos días estuvieron en el Teatro Español porque con el Fondo de Reactivación Cultural, un fondo municipal que usted ha gestionado, se están haciendo obras allí. Exactamente, sí, también, como vos decís, la vida continúa, la tarea de la municipalidad no solamente se circunscribe al tema sanitario, que es muy importante, esto es obvio, pero bueno, tenemos que seguir trabajando en otras áreas también. Ese recurso que vos decís, que es el que envía la provincia por una disposición del gobierno provincial, llega a los municipios y nosotros nos encargamos de, mediante el registro previo de las entidades o de los comerciantes, que tienen que ver con cuestiones culturales, tienen que ver con cuestiones miniturísticas, digo, para ellos este recurso, bueno, se distribuye equitativamente entre todos los actores de la sociedad, de su pacha, en el ámbito cultural y en el ámbito comercial también, ¿no? Entidades deportivas, entidades de bien público, bueno, ellos se registran como tal, cumplen los requisitos para recibir este recurso, y bueno, y luego con eso, que tienen que rendir, obviamente, se generan distintas tareas. Y fuimos a visitar a la sociedad española, la que tiene su sede, la verdad que añeja y emblemática para su pacha, en la calle 25 de Mayo, y bueno, estuvimos conversando con sus autoridades y viendo un poco el uso de esos recursos, ¿no? Y bueno, y por supuesto preparándonos para algo que ya adelantó el gobernador, que es la posibilidad de que este recurso vuelva otra vez a los municipios y de esta manera seguir colaborando con estas entidades. ¿Cómo está yendo con el tema de la actividad cultural allí en su pacha? Porque la semana pasada hablábamos de que, bueno, las actividades al aire libre no han sido suspendidas. ¿Esto cómo afecta a la cultura, no? Obviamente no le afecta de mala manera porque al aire libre está bueno que se sigan haciendo estas cuestiones, pero bueno, el tema del frío. ¿Hay algunas actividades culturales que se están haciendo al aire libre allí en las plazas de Suipacha? ¿O hay algo pronosticado, digamos, hacer de manera en espacios cerrados, digamos? Mirá, en espacios cerrados, en fase 3 no permite ninguna actividad en espacios cerrados, inclusive con amplia ventilación. Eso no está permitido. Actividades deportivas, actividades culturales. Digo, sí en el caso de aquellas que se puedan realizar al aire libre y en espacios públicos. Acá podemos notar alguna incongruencia, como hablamos siempre nosotros, porque la verdad, decirle a la gente que en su vivienda particular no puede haber reuniones de hasta 10 personas como las que había, ni siquiera al aire libre. Pero sí se puede ir a un espacio público, al aire libre, siempre al aire libre. Digo, parece medio raro, pero son disposiciones que se toman. Yo creo que de esa manera es más factible controlar, o sea, nosotros no podemos ni tenemos la capacidad ni el derecho incluso a ver lo que sucede dentro de cada una de las viviendas. Sí podemos controlar lo que sucede en los espacios públicos. Así que en ese sentido estamos trabajando, insisto, de acuerdo a lo que la FAS indica. Las actividades culturales al aire libre estarían permitidas, pero es como vos decís, el Quima la verdad que ayuda poco y hoy no se vende este tipo de actividades al aire libre. Es así. Sí, sin duda. Bueno, en esto del día a día de las gestiones de gobierno, ustedes habían de alguna forma planificado un importante plan de pavimentación allí en Zipacha para una de las zonas de allí cercanas al centro de la ciudad. ¿Lo han empezado a desarrollar, Alejandro? Bueno, sí. Zipacha en este momento cuenta con la alternativa de recibir recursos a través de un fondo de infraestructura del año 2020, que durante el 2020 no se recibió, un fondo de infraestructura del año 2021, que estamos en los primeros meses del año y esperamos recibir, la verdad, con ansias y lo más rápido posible. Y después tenemos, estamos también en una nacional que se llama Argentina AC2 y que de esos tres nos permite realizar diversas obras. Bueno, en el caso de Argentina AC2, ya están iniciadas todas. es un recurso que tenemos que rendir. En el caso del plan de infraestructura del 2020, lo mismo, ya se está empezando a ejecutar. En ese caso es la repavimentación de varios sectores de la ciudad, no cuadras enteras tal vez, pero sí fraccionado, bueno, debido al desgaste del asfalto, a las dificultades que tienen, porque son asfaltos ya bastante viejos. Y después generar también alguna cuadra nueva. Esto también está estipulado en estos planes y bueno, y estamos de a poco recibiendo recursos y empezando a trabajar. En el caso de una calle que es emblemática para nosotros, como la calle Ragata Sarmiento, se está generando una mano más de tres metros de asfalto cuando no la tuvo nunca. Bueno, justo da a un plan de viviendas Procrear un desarrollo urbanístico que tiene mucho movimiento debido a que es un lugar que está habitado en este momento. y bueno, y estamos haciendo una tarea interesante. Lo mismo pasa en el área del mantenimiento de caminos rurales, donde también hemos recibido recursos de la provincia para volcarnos a la compra de maquinaria y de mantenimiento de caminos. Es un programa, en este caso, de la Secretaría de Agricultura de la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, a ver, esta obra de la calle Fragata Sarmiento es muy interesante, el ensancho, se va a ensanchar al doble. Algo que sucedió, digo, con la calle Ferroviarios, en otra gestión suya. Exactamente. Alejandro. Exactamente. Sí, en 2017 esa obra la podemos realizar, casi un kilómetro de una calle que tenía una sola mano y también a un costado por un determinado trecho un plan de viviendas progeneral también de desarrollo urbanístico como el de la calle Fragata Sarmiento y eso nos llevó a que la inversión que el gobierno de la provincia de Buenos Aires de aquel momento nos ayudó a realizar precisamente se encargó de generar esa segunda mano que no había existido nunca y la verdad que le dimos vida a un barrio que es de los más tradicionales de nuestra localidad. Es como dice la cueca, no calle Angosta de una vereda sola. Exactamente. Celeste. Bueno, yo quería preguntarle al intendente sobre, bueno, hace dos días la municipalidad de Suipacha compartió que hubo un intento de estafa de tipo secuestro virtual. Hace unos meses en la ciudad de Suipacha estaban repartiendo folletería sobre estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo actúan respecto a estas estafas, ¿no? Por lo que veo, Suipacha tiene estas cuestiones, por ahí son más abiertos a que ingresen este tipo de estafas. La Secretaría de Seguridad está alertando a todos los vecinos siempre. Sí, sí, sí. Claro, es así como vos decís, esa modalidad, bueno, Suipacha no va a estar exento nunca de esto porque esto ocurre en todos lados. bueno, lamentablemente en su momento hemos tenido algunos casos pero ya desde hace un determinado tiempo importante la Secretaría de Seguridad está en una campaña de concientización a través de nuestras redes sociales, personalmente con el personal policial y el de guardia urbana que está en la calle entregando folletería y haciéndole saber a la gente que ante el primer llamado sospechoso lo menos que tiene que hacer es pasar datos, lo más importante es dar aviso a los teléfonos nuestros para que todos sepamos que están surgiendo esa cantidad de llamados o por lo menos que ella recibió ese día ese llamado y que posiblemente pueda haber otros. Este estado de alerta constante es algo que no estamos perdiendo, que no queremos perder y estamos constantemente encima de cada una de estas situaciones explicándole a la gente cómo hay que reaccionar, qué es lo que no hay que hacer. En eso como en tantas otras cosas y la Secretaría de Seguridad con su guardia urbana, la policía misma la verdad que están constantemente llegando a los vecinos, estando en la vía pública, recomendando, informando de toda esta situación para que nadie caiga preso de esta situación que lamentablemente existe y que no es buena para nadie, pero bueno, gracias a Dios hemos logrado desbaratar más de un intento de esas características. Bueno, trabajos en cuanto al parque que se ha limpiado, trabajos en el campo de deportes, el parque Baroni, digo, el trabajo en el campo de deportes, trabajos en distintos lugares, ahí seguramente obras y servicios públicos, a full, Intendente. Exactamente, nosotros hemos desde el año pasado generado una Secretaría de Servicios Municipales que se reparte la tarea con obras públicas, obviamente son tareas de obras públicas muchas de ellas, pero también del día a día y del mantenimiento de lo que se realiza a través del Corralón Municipal donde esa Secretaría toma mucha injerencia a la hora de concretar estas cosas. El parque Doctor Baroni, como vos decís, el único lugar, si podemos llamarlo, minituirístico que tiene Suipacha sobre el Arroyo Leones es lo que da nacimiento después al río Luján, así que bueno, ese parque está mantenido constantemente, hemos generado, bueno, la instalación de parrillas, de bancos, de baños con su grupo electrógeno porque todavía no hemos podido lograr generar lo que estamos tratando de hacer que es que haya energía eléctrica de manera, aprovechando la energía solar porque es lo más cómodo para ese sector. Después de otras tareas que se están realizando también en este barrio donde está la calle Ferroviarios con un sector que fue el monte de eucaliptus habitual que existió durante mucho tiempo, durante, a la vera del ferrocarril con el permiso correspondiente porque eso corresponde al Estado Nacional, estamos limpiando, vamos a tratar de parquizarlo, de dejarlo mejor, siempre generando condiciones para que la gente pueda disfrutar al aire libre que hoy tanto se necesita de esto de una mejor manera. así que sí, son tareas indispensables que estamos generando continuamente, insisto, con las obras que están viniendo ya los recursos que se están empezando a ejecutar y con las que tenemos también programadas y de próximas licitaciones a realizar, ¿no? Porque bueno, porque este fondo, por ejemplo, de infraestructura 2021 nos va a permitir generar más cuadras de asfalto, una tarea importante una de las plazas tan ocurridas que tiene en nuestra localidad, vamos a hacer un trabajo importante en ella y bueno, y el campo de deporte en sí, que ustedes lo han visto, la verdad que es un orgullo para nosotros contar con el campo de deporte municipal que tenemos, con la estructura de la pileta que hoy, por obvias razones, no está siendo permitido su uso, la pileta climatizada, a eso me refiero, que fue una obra generada por nuestra gestión de gobierno y después, en lo que se refiere al mantenimiento del campo municipal de la cancha de fútbol, donde hay dos equipos locales que forman parte de la liga mercedina y que cuando todo esto se normalice, seguramente van a poder utilizar, y bueno, la verdad que lo estamos manteniendo muy bien, tiene un césped que no tuvo nunca, una tarea importante que se está realizando en ese lugar, junto con también el cambio del techo del gimnasio municipal que se encuentra en el mismo lugar donde el centro de educación física, CEF número 30, dicta sus clases. Vamos a hacer el cambio de techo correspondiente después de tantos años, ya es necesario hacer esa inversión y también la vamos a realizar, que no debe estar, no debe pasar mucho tiempo más que empecemos a concretarla. Del mismo modo, en General Rivas, hemos generado la construcción de un playón en el año 2017, deportivo, al lado de la plaza principal, en frente de la capilla para el que conoce, pero también se nos, oiga, estaba pensado realizar el cerramiento del lugar. Ya la estructura metálica, lo que es del famoso tinglado como para cerrar ese espacio, ya está construida allí en una etapa más determinada, con recursos propios en muchos de los casos, compartidos con los de la provincia para poder seguir generando obras para Palos y Pachas y en este caso puntuales, General Rivas. Buenísimo, la verdad que, bueno, hay que seguir trabajando, digo, no dejar de prestar la atención a la pandemia, pero sí seguir allí con lo que todos los suipachenses no solamente quieren, sino, no solamente necesitan, sino quieren y desean, me parece que es por ahí. Intendente Alejandro Federico, muchísimas gracias, les mandamos un cordial saludo. Bueno, gracias a ustedes, chicos, por la nota, un saludo a todos los televidentes y la gente de la audiencia de su programa. Muchas gracias.